Vengos Bueno, hoy es viernes 20 de noviembre del año 2020 ¿Y tú, qué esperas lograr hoy? Híjole, pues más que nada vencer desde el miedo y la inseguridad Y pues yo tengo algunos complejos como el de vos Inseguridad Porque suena todavía como una niña y no la puedo modular Complejo También siento que me falta madurez emocional Y no siento que... me siento como sin dirección en la vida No sé hacia dónde voy ¿Le ponemos dirección? Sí Yo le pongo dirección Ok Y al mismo tiempo a veces siento que hay muchas rechazas y a sí misma y me cuesta aceptarme Me cuesta aceptarme Y pues así también me cuesta abrirme y confiar en los demás Me cuesta abrirme y confiar en los demás Entonces la abro bastante Ok Ojo pues Sí Usted me dijo que la abriera bastante Sí Y también pues Tiendo yo mucho la fantasía No sé si también por eso soy muy distraída Tiendo mucho la fantasía Listo ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nada más mi hermano y yo Somos dos Y mi hermano Listo Y Gustavo es menor o mayor Él es menor Tres años Bueno, dos años y medio Listo ¿Y qué hace Gustavo? Él trabaja en una empresa pequeña Es este Bueno, él estudió electrónica Pero ahorita también su empresa tuvo problemas y la acaban de cejar ¿Y qué trabaja tu papá? Él ya es jubilado ¿Y en qué se pensionó? De seguro social en las oficinas trabajaba él Es pensionado ¿Y tu mamá? ¿Qué trabaja? Eh, no, ella no trabaja Él está mal de casa Siempre fue mal de casa Gracias Bueno ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? Pues También me cuesta poner límites Y expresar Este Las cosas que me guardan Me cuesta poner límites Y me guardo las cosas Listo ¿Qué más? Pues Bueno Esto sí Ya no sé Qué tanto se pueda O no Porque También batallo mucho Para pronunciar la eja Pero no sé Qué tanto Si sea algo psicológico O Tiene que ver con Con algo aquí orgánico Vamos a mirar Listo ¿Qué más? Y Pues No es fobia Pero sí me dan miedo Las arañas Miedo a las arañas Entonces ¿Usted no ha ido a ver La película El hombre araña? No Es así Ah Es así Si es un hombre Ahí sí no le tienen Ya las arañas No Pues es que Es la historia Y nada más Sale la araña Muy poquito Ah A ver ¿Qué otro miedo? ¿O qué otra cosa tienes? Pues Siempre me termino Durmiendo tarde Pero muchas veces Creo que si es Por miedo Este Como que siempre Este mora algo Listo Y los enamorados ¿Qué? Ah Sí También eso Que no No he tenido Novio ¿Y por qué no has tenido novio? Híjole Es Como Difícil No sé Si tenga que ver Con lo de Que no me acepta A mí misma Eso Sí tiene que ver Con eso Como que Pienso que no Sí Tiene que ver Con eso ¿Túas lo quitamos? Sí Bueno Lo quito bastante ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Pues Bueno Tenía un mejor amigo Que decían Que Le gustaba Pero 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 Tiene que ver Como que Yo siempre Me varillé Eso ¿Cómo se llama? Eh Miguel Ángel Pero Eso ya fue hace Mucho tiempo No importa ¿Y qué le pasó A Miguel Ángel? Le perdí contacto Con él En la universidad Yo no supe ¿Cómo murió? Ah no Pero Él no murió Ah Yo le pregunté Que cuál se ha muerto Que le haya querido Y me dijo Un amigo Que yo tenía Ay Miguel Ángel Te estaban matando ya No Yo no entendí La pregunta Perdón Mi amigo Miguel Ángel Listo Ese no ha muerto Ya le Ya le quité la cruz Ah ¿Qué? ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Pues Mi abuelita Catalina Es la mamá ¿De quién? De mi Papá Listo ¿Quién más ha muerto? Pues También Mi Bueno Mi abuela Materna Y mi abuela Paterna Y un tío Pero ese tío Nunca lo conocí Mi abuela Materna ¿Cómo llama? Ella es Celia Celia No Delia Con D Con D Listo Y mi tío ¿Cómo llama? Gustavo Listo Hermano ¿De quién? De mi papá De hecho Murió un mes Antes de que Ya naciera Cierra los ojos Cierra los ojos Vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Probatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Ondulante Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Que te marcó Triste o alegre Miedo o enojo Niña o grande De día o de noche Piénsalo Recuérdalo Y yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que imaginas Uno Dos Tres Si era de día o de noche Recuérdalo Siéntelo Si estaba sola O con alguien Cuatro Cinco Ok Pues ¿Puede día? Este Yo era una niña No sé La edad exacta Pero Estaba jugando Con una Pelota Y La pelota Se me fue Hacia un rincón De la Habitación Este Y en ese rincón Había un agujero Que no estaba Cerrado Y conectaba Con el baño Y bueno Se estaban bañando Mis papás Me acerqué Este Para sacar La pelota Pero no me asomé Y de ratito Salió Mi papá Estaba enojado Porque Creyó Que yo Los estaba Espiando Lo perdonamos Por creyente Las religiones Tienen muchos Creyentes Y él Creyó Que tú Lo estaba Espiando Me imagino Que Pensó Que estábamos En guerra Y había Espías Entonces Lo perdonamos Por creyente Sí Y además Tampoco había Nada que espiar ¿Qué tenía Así como De espiar Así como Raro? Nada Nada Ni tu mamá Tampoco No había Ningún secreto Militar Ahí Nada Entonces Perdónalo Por creyente Ok Y en ese espacio Donde estaba El creyente Coloca Algo bonito Algo feliz Algo Positivo Puedes poner Un bosque O un arco iris De colores O una muñeca Grande Imaginaria ¿Qué colocaste? Pues El cuadro De una familia Pasándola bien Muy bien Muy bonito Que te queda Entonces Ahora que no es tan bonito En tu corazón Y en tu mente Ve profunda Otro momento Que te afectó Que te sentiste mal ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? También cuando Era niña Mi mamá no Iba a entrar A preescolar Entonces Necesitaba Que lo Bueno Utiles Escolares Y Estábamos Con mi abuela Y mi mamá Nos dijo Que íbamos A ir al centro A comprar Los útiles Y ella Habló Por teléfono Con mi papá No sé En qué quedaron Este Nos fuimos Al centro Y Todo bien ahí Pero cuando Llegamos a casa Mi papá Estaba Este Muy enojado Este Se había discutido Muy feo Con mi mamá Y mi mamá Y yo Estábamos Llorando Incluso Hubo un momento En que Mi papá Dijo Que Que Bueno Mi mamá Nos dijo Que llamáramos A la policía Este No recuerdo Muy bien Qué pasó Con ellos Fue que Ellos estaban Discutiendo Entre El baño Y mi mamá Y yo Estábamos En la sala Y se lo Escuchábamos Pero Pues Esa vez Fue Porque Mi papá Es Muy Celoso Y Como que No creía Lo que Mi mamá Decía Anda Tú sabes Por dónde Espiar Tú sabes Que hay un hueco Y este Es un momento De tensión De guerra Anda Ve a espiar Mientras yo espero Con tu hermanito Aquí en la sala Y observa Que están tramando Esos contendientes Pues Mi papá La está Jalando Y no sé Si Como que Le quiso Pegar Pero No le pegó Ajá Y mi mamá Pues Sí Está Asustada Pero Sí Se defiende Muy bien Muy bien O sea Se está sabiendo Defender tu mamá Sigue espiando A ver Qué más Ves Pues Es cuando Ella pide Mi ayuda Vamos a hacer algo Si algo Tienen los niños Es imaginación Mucha imaginación Vas a imaginar Que se entre un ratón Por ahí Por el hueco A ver Qué cara Hace tu papá Y a ver Si se acaba La discusión Entonces Un ratón Imaginario Más o menos Grande Haz lo que entre Por el hueco Pues Mi papá Tiene una cara Tensa Ajá Y mira Nada más A mi mamá Ajá Pero Cuando Ella dice Que llamé A la policía Y volvía A ver Hacia donde Yo estoy Aunque no me vea Él como Que se No se relaja Pero Deja de calarla Listo Como estaba calando Listo Muy bien Ya puede regresar A la sala Misión cumplida ¿Tú lo perdonas? Sí Perdona Es contendiente Y en ese espacio Coloca algo bonito Una muñeca Grande Imaginaria O un árbol O subida al árbol O jugando en un bosque ¿Qué colocaste? A una mascota Que teníamos Que se llamaba Bobby Entonces coloca Bonnie Y ahora con Bonnie en tu corazón Y en tu mente Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal ¿Estupenda con unimmiamento mate Porque Tu Te Te Ya. ¿Qué está sucediendo? Estaba en el edificio de mi abuela Belia y no fue una reunión en sí, pero ese día concidió y se juntó varios de la familia y tenía la esposa de un tío. Ellos vivían en un edificio de enfrente. Este me pidió que la acompañara. Y yo pues sí salí muy contenta y no le avisé a nadie. Entonces fui con ella y volví, pero cuando iba subiendo las escaleras otra vez, estaba ahí mi papá y estaba enojado y me jaló. Este, enfrente de mi tía. Y yo me quedé como sorprendida y a la vez sentí como mucha vergüenza. Y estaba enojada porque me fui sin avisar. O sea, estaba asustado porque te fuiste sin avisar y pensó que te habían secuestrado porque no te encontraba por ninguna parte. Entonces él estaba muy asustado. Y cuando apareciste, él quería ver si era de verdad porque estaba tan asustado que pensó que no iba a volver a ver a su niña. Y entonces la agarra para ver si si es de verdad o es una fantasía, una imaginación que él tiene. Esperemos a ver qué cara hace cuando se da cuenta que es de verdad, que no es una ilusión. Pues, ese es el regaño porque me fui y me dice que no lo vuelvo a hacer. Pero quizás yo me quedé más centrada en la vergüenza que sentí porque me regañó muy fuerte en frente de mi tía. Ay, y el momento, y es que qué culpa tiene la niña. ¿Quién la jaló? La niña jaló a la niña. Fue el papá. Entonces, ¿quién fue el que hizo mal? El papá. ¿Quién es el que tiene que poner colorado? El papá. ¿Qué culpa tiene una niña? Es como ir brincando un sapito por la manga. Va brincando, va brincando el sapito. Y, Prun, uno de los brincos cae en la caca de una vaca. Y sí, se ensució y se tuvo que ir a bañar el sapito. Pero yo pregunto, ¿qué culpa tiene la caca de la vaca si el sapito brincó y cayó ahí? ¿Tú crees que el sapito tiene la culpa? No. No, la caca de la vaca estaba ahí. Igual aquí. ¿Qué culpa tiene la niña si el papá no sabe nada de la caca de la vaca y la jaló? ¿Todo la perdonamos por no saber nada de la caca de la vaca? Sí. El que va a saber de vacas, perdónalo. Sí. Eso, perdónalo. Y coloca algo bonito ahí en ese espacio que quedó libre. Puede ser una vaca bien bonita. O puede ser un sapito bien bonito. Lo que tú quieras colocar. Listo. ¿Qué pusiste? El paisaje de un cielo azul. Ah, ese paisaje quedó muy bonito. Entonces, coloca ese paisaje. Ahora, con ese paisaje en tu mente y en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. La caca, yo te sentiste mal. ¿Qué está sucediendo? Otra vez están discutiendo mis papás y no recuerdo muy bien la discusión, solo que mi mamá me mencionó de repente y ella dice que yo me caí. Y una vez saco el tema de que me caí en la casa de mi abuelita Catalina y me había pegado muy fuerte, no sé si por mi vientre o algo así. Y que había sangrado de mis amas y yo no recuerdo algo, pero como vi que mi papá estaba enojado y no quería que siguieran discutiendo, pues yo dije que sí. Sí. Quiero hablar con tu papá. Permítele que se exprese a través de tu mente, quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Jaime, dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó con Irene y con la niña? Pues, estábamos discutiendo sobre otro hecho, pero luego ella sacó algo, sacó eso que había sucedido en mi casa, en la casa de mis papás. ¿Y por qué estabas bravo? Porque no le creía que se fue a donde me dijo que ella fue. Ah, ya entendí, celos. Oye, Jaime, y es que Irene es muy bonita que le tienes tantos celos, que la cuidas tanto. Sí, pues más que nada porque tengo motivos para desconfiar. Ah, y entonces ¿por qué te casaste con ella? Pues, porque la quiero. Ah, entonces, la quieres. ¿Es bonita o es fea? Bonita. Ahí, tú le escogiste bonita. ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente. Entonces. ¿Y con quién duerme toda la noche? ¿No es contigo? Sí. ¿Y con quién tuviste los hijos? ¿No fue con ella? Sí. Ah, entonces, deja de estarla molestando. ¿La vas a hacer aburrir? Sí. Entonces, ¿le pides perdón a la niña por haberla asustada? Sí. Pidele perdón a la niña. Brenda, ¿la perdonas? Sí. Listo, perdónalo. Y ahora vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal. Sí. Simpleo. ¡Listo, perdón! Sí. ¿Tu quello que te hubieras sentido? Sí. ¿Qué está sucediendo? Que llegó mi papá del trabajo y me preguntó a dónde había ido mi mamá. Y yo le dije que o si había venido alguien y yo le dije que no, no había venido nadie. Y luego él platicó con ella y salió camino hasta el comerciante, pero yo no me había acordado. Y me agrañó mucho porque le había dicho una mentira. Y me dijo que a veces me decías que se encubría a mi mamá. Listo. Ahora quiero escuchar la versión de Irene. Irene, dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Pues el día 3 cogía un mamá y pues nada más vino un vendedor como cualquier vendedor. Y pues ya cuando llegó Jaime me preguntó que si había venido alguien y pues yo nada más le dije lo que había pasado en el día. Irene, ¿perdóna a Jaime por ese malentendido? Perdónalo. Perdónalo. Brenda, ¿tú también lo perdonas? Sí. Entonces perdónalo por malentendedor. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Perdónalo por el tiempo. Perdónalo. Perdónalo. AmentTe uy. Chato. Si era de día o de noche. ¿Este día? Es en la secundaria, y había una trabajadora social que le mandó hablar a mis papás, porque se les hacía que yo me aislaba mucho. Y estando ahí me comentó algo de mi voz, que debía agradecer que al menos tenía voz. Entonces ahí fue cuando me hice consciente de que mi voz era algo diferente. ¿Y qué tiene que ser diferente? Dime, ¿hay dos personas iguales en el mundo? No. No. No hay dos personas iguales en esos millones de habitantes que tiene el mundo, lo cual quiere decir que todos son distintos, todos son diferentes. Y si las personas son diferentes, también es diferente la voz. ¿O hay dos personas que tienen la voz igual? No. No, 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 nadie habla como yo, ni nadie habla como Ruperto, ni nadie habla como Juventina. Todas las voces son distintas. ¿Qué es un coro polifónico? Es un coro polifónico, eso es un coro, en que las voces son todas distintas y eso es lo bonito del concierto. Sí. Aunque, bueno, la gente se me queda viendo a veces, o se les hace extraño. Extraño es otra cosa. Ahí sí estamos de acuerdo, extraño, porque no están acostumbrados a ver o escuchar voces bonitas, porque hay gente que las ve, pero generalmente las escuchan. Hay gente que no está acostumbrada. Y es como cuando ve algo que le llama la atención, que se sale del común, miran a ver de dónde sale esa bella, bonita voz. Vamos a preguntar a la abuelita Catalina a ver qué opina. Abuela, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro a hacer siempre. ¿Tu nieta Brenda es fea o es linda? Es linda. Entonces, abuela, dígaselo. No, pues Brenda, eres una niña muy linda. Pues es una niña muy linda y eres una linda persona. ¿Y es inteligente también? Sí, muy inteligente. Entonces, abuelo, abuela, dígale eso a su nieta. Abuela, ¿y a quién salió inteligente y linda, tu nieta? Pues salió muy inteligente por parte de su abuelo y muy linda, pues, de su mamá. Ah, a su mamá, a tu nuera. Sí. Oye, abuelita Catalina, pásame un chisme. ¿Cómo es la relación entre tu hijo y tu nuera? Pues parece que es buena, pero la verdad sí tienen muchos conflictos y muchas discusiones, más que nada por celos. O sea, que tu hijo es muy celoso. Sí. ¿Y a quién salió, abuela? Pues a su papá. Ah. O sea que hijo de tigre sale pintado. Pues sí, en este caso. O sea, abuela, que tú también eras bonita. Sí. Ah, bueno. Oye, abuela, ¿y cuántos abrazos le quieres dar ya a tu nieta bonita? Tres. Dale tres abrazos bien fuertes, abuela. Abrazos de oso, poderoso y cariñoso. Ya. Abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta, a ver en qué le puedes ayudar. Tenía miedos. Sí. ¿Tu nieta tenía miedos de qué, abuela? Pues es, a lo mejor de muchas cosas del mundo, como, pues a lo mejor de cómo veían que se llevaban a las relaciones. Ajá. ¿Y ese miedo a quién se lo tramitó a la niña? Pues, a lo mejor lo que vio de sus papás. Ajá. Entonces, dile a la niña, tranquila, que eso no existe. Retírales ese miedo. Ok. Bueno, lo que viviste de niña, no es lo que siempre ocurre en las relaciones. Ese miedo no va a existir en ti. Eso, abuela. Eso. Retírales eso a tu nieta. Ok. Ok. Las relaciones pueden ser bonitas. Y... Y tú puedes abrierte a los demás. ¿Qué más miedos tenía tu nieta? ¿Y antes niña? ¿Qué más miedos tenía? ¿Qué más miedos tenía tu nieta? Pues, que a lo mejor siempre buscaba el cariño de los demás a través de la aceptación. Entonces, siempre fue muy dócil. Ajá. ¿Y qué puedes hacer ahí, abuela, para cambiar eso en tu nieta? Pues, preguntarle a ella, bueno, asegurarle que el cariño siempre lo va a tener y preguntarle a ella qué es lo que ella quiere. Entonces, abuela, mientras yo tomo café, hazlo, para que tu nieta quede hoy nueva, súper feliz, súper contenta y que se acepte a sí misma. Brenda, tú eres una persona que tiene varias virtudes y te queremos y te aceptamos tal como eres. Entonces, yo sé que puedes brindar mucho al mundo, pero tienes que concentrarte en qué es lo que quieres, tienes que escucharte a ti misma para saber hacia dónde quieres ir. Abuela, súper. Se lo dijiste sumamente claro. Si ella lo quiere más claro, que le revuelva un vaso con agua. Ok. ¿Qué otro consejo le das hoy a tu nieta? Pues, que vaya por el mundo siendo ella misma, que la gente siempre va a hablar y decir cosas, y nunca va a poder complacer a todos. Entonces, si quieres ser feliz, pues, tiene que irse escuchando a sí misma. Abuela, ¿tú eras psicóloga? No. ¿De dónde sacaste toda esa psicología, abuela? Pues, de la vida. ¿Te lo enseñó la vida? Sí, las experiencias. Pues, dale unas clasescitas a tu nieta. Sí. ¿Qué otro consejo le das? ¿Qué otra cosa le puedo decir? Sí. Pues, que disfrute cada día, haga lo que quiera, viva el momento, porque el tiempo se va deprisa, y cuando menos se acuerda, ya, ya pasó mucho tiempo, y a lo mejor se te fue la vida en cosas banales, o en preocupaciones, que no eran tan importantes. Abuela, ese consejo no solamente está bueno para Brenda, está bueno para muchas personas que escuchen esto. Sí. Abuela, ¿y cómo era tu relación con el abuelo? Pues, fue una relación también muy tensa, porque él fue muy celoso, sí hubo maltrato. Ajá. Este, entonces se llegó a los golpes. ¿Pero tú lo manejaste con esa psicología que tienes? Sí, aunque él tenía un carácter muy fuerte cuando se enojaba. ¿Y lo perdonaste? Pues, sí me costó, pero sí. ¿Te costó, pero lo perdonaste? Sí. Pues, abuela, necesitamos hoy dejar como nueva a tu nieta, cero miedos, retíraselos todos. ¿Qué? Aquí está. Vamos al punto siguiente. ¿Tenía inseguridad? Sí. ¿Qué la estaba causando, abuela? Pues, sentí que no es lo suficiente para los demás. Pensaba que no era suficiente para los demás. Explícale que ya no es una cosa, explícale que ya no es un objeto, explícale que ya no es algo para los demás. ¿Tú lo sabes hacer mejor que yo porque tú tienes psicología natural, abuela? ¿Tú eres una persona valiosa, no es, no eres un objeto o las personas no te valoran solamente por si eres útil o no? Las personas ven el apoyo que tú les das, ven lo que tú eres realmente. Entonces, no tienes que estar preocupada de si el cariño se tiene que ganar o no. Listo, abuela, muy claro. Entonces, le retiras ya por completo esa inseguridad y le pones confianza, le pones cosas bonitas en ese espacio. Sí. Listo. Brenda, entregale a la abuelita la inseguridad, ya no la necesitas. Ok. Listo. Punto siguiente. Sentía que me faltaba madurez emocional. Abuela, cuando yo era niño, de camino para la escuela, pasábamos por el parque de Bolívar de Santa Marta, donde había un árbol de nísperos muy grande. Pero imagínate, todos los niños cogíamos nísperos, pero los agarrábamos verdes. Pero, ¿qué hacía yo con los nísperos verdes? Los envolvía en papel periódico y los guardaba así en la casa hasta que maduraban. No sé qué hacía el papel periódico, pero a los varios días ya estabais en nísperos maduro y dulce. Pues podemos madurar a tu nieta, si quieres envolviéndola en papel periódico. Ok. O la madura sin envolverla, abuela. Es tu nieta. Entonces, abuela, mientras yo tomo café, madúrala. Sí, pues yo ahorita la estoy viendo como daña de siete años. Listo. Entonces, envuélvele en periódico si quieres, a verla, a ver cómo te va. Y vas mirando hasta que ya madure lo suficiente, lo que necesitamos. Y mientras tanto, yo tomo café. La barma durando de a poquito a esa abuela. Pero no la pones de ocho, después de nueve, después de once, de trece, y así la barma durando. Y así la barma durando. ¿Cómo vas, abuela? Listo. Ah, bueno. Vamos a probar. Brenda, imagina que estás frente a un gran espejo mágico. Ese espejo te muestra toda completa, la parte física y la parte emocional. Observa en ese espejo cómo quedaste, cómo te parece. Pues me veo una mujer de veintinueve años, que se empieza a mirar por primera vez, y ve que tiene mucho que conocerse a sí misma. Pues aprovecha que estás ahí en ese espejo y conócete completamente. Y yo mientras tanto tomo café. que quedes bien conocida. Y disfruta tus veintinueve años. ¿Cómo vas? Tal vez me sigo viendo, preguntando de pecho ahí en el interior. Ah, listo. Listo. Mira ahí el interior en ese espejo mágico. Y observa cómo te parece. Listo. ¿Te gustó? Sí. Maravilloso. Abuela, súper. Quedó muy bien. Vamos al punto siguiente. Tenía complejo por la voz. Abuela, tú le puedes tensionar, ajustar un poquito las cuerdas vocales, como quien está ajustando una guitarra. y le pones un tono de fa o un tono de do o re mayor, abuela, que a tu nieta le guste. Entonces, ajustale ahí esas cuerdas vocales. Para que pueda hacer el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la. Si, do. Ajusta la abuela y luego ensayamos con la escala musical. A ver cómo quedó. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Observa cómo quedó el ajuste que hizo la abuela. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 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 Muy bien. Y la nota re la pronunciaste perfecto. Vamos, vuelve a ensayar por si en punto la abuela necesita hacer algún ajuste. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Perfecto, ¿cómo te pareció? ¿O quieres que la abuela haga algún ajuste? Aproveche que usted quede bien a gusto con esa voz. Sí, todavía más. Abuela, ajustale otro poquito ahí las tonalidades, las cuerdas vocales. Mientras la abuela ajusta, Brenda, ¿te sabes alguna canción? No, solo me hace pedazos. No, no importa. ¿Te sabes la cama de piedra? ¿O allá en el rancho grande? ¿Dónde? Ah, ya, el rancho grande. Ah, pues andele. Cante pedazos, pedacitos. Necesitamos darnos cuenta cómo quedaron las cuerdas vocales. Entonces canta un popurrí de canciones. Cuando la pena cae sobre mí, me da hacia atrás, no se me fue la letra. Listo, otra canción. No importa que sean pedacitos, con eso ensayamos las cuerdas. No encontré ojos así como los que tienes tú. Le pido al cielo solo un deseo que en tus ojos se pueda vivir la recogida del mundo entero. Listo, otro pedacito, otra canción. ¿Sabes de Pedro Infante? No, no me sé sus canciones. Miguel Acevedo Mejía. A lo mejor la subico, pero no me la sé. La de Piero. Viejo, mi querido viejo. Creo que tengo que oír música. O si los compositores son capaces de crear la música, porque ellos no se sabían la canción antes de hacerla, querían saber si apenas la estaban haciendo. Usted no es menos que esos compositores. Hágale una canción a usted dedicada a la abuelita. Porque ya está la canción dedicada al papá que la hizo Beethoven. Para papá. Para papá. De seguro que también es otra canción para la mamá. Para mamá. Para mamá. Entonces haga usted una canción para la abuelita. Vamos a hacerte cuenta que tú eres una compositora musical. De lo mejor que hay en México. ¿Por qué? Entonces compónle una canción a las abuelas. En especial a la abuelita. Tú sabes cuál. Puede ser una canción como R con R cigarro, R con R barril, Rápido corren los coches del ferrocarril. Aunque ese es un trabalenguas. ¿Y te lo sabes? No, no sé otro. Ándale, dilo. Cuando cuentas cuentas, 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 cuentas. Listo. Lo voy a poner en práctica la próxima vez cuando cuente un cuento. Ok. A ver, inventa otro trabalenguas. Pues no es inventado Pero es ¿De qué me sirve que me quiera la persona que no quiero? Si la que quiero no me quiere, ¿cómo quiero que me quiera? Mira todas las veces que dijiste la R Sí Súper, quedaron muy bien ajustadas esas cuerdas ¿O quieres que la abuela haga otro ajuste más? Sí Bueno, abuela, otro ajuste Sí Dile a la abuela como quieres Pues sí, puede ser un poco más grave Listo, abuela Un poquito más bajo Más grave Afluja un poquito las cuerdas para que no queden tan tensionadas Para que haga un tono más grave Más ronco, abuela ¿Listo, abuela? ¿Ensayamos? Listo Bueno Brenda, ensaya que ya la abuela ha aflojado un poquito las cuerdas Ok ¿Qué digo? Algo que tenga sonidos graves, bajos El tambor El tambor Los muchachos Los muchachos Los muchachos Mi enamorado Mi enamorado Mi enamorado Pancho Villa Pancho Villa Si Adelita se fuera con otro Yo la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Yo la seguiría por mar y por tierra Va muy bien, sigue Si por tierra en un tren militar Si por tierra en un tren militar No, muy bien Observa qué cara pusieron las Adelitas con tu canto ¿De sorpresa? Claro ¿Servirías para la revolución? Eh, yo creo que no Yo creo que sí Me lo imagino a usted en el cerro de Chapultepec En el palacio Cantándole a los niños héroes Ah, sí Ándale Canta a los niños héroes allá en Chapultepec ¿Pero qué les canto? Pancho Villa La canción Si Adelita se fuera con otro Yo la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Yo la seguiría por tierra y por mar Ah, listo, usted la tiene que cambiar Usted tiene que decir si Adelito Yo digo Adelita porque soy hombre Pero usted tiene que decir Adelito Si Adelito se fuera con otra Yo lo seguiría Ok, si Adelito se fuera con otra Yo lo seguiría por tierra y por mar Sí, por mar en un buque de guerra Y por mar en un buque de guerra Y por tierra en un tren militar Y por tierra en un tren militar Vas muy bien ¿Te gustó así o quieres que la abuela ajuste un poquito más? Un poco más Abuela, otro poquito más Sí Más bajo Más grave ¿Cómo lo quiere? Dígale, abuela, ¿cómo lo quiere? Un poco más bajo Abuela, un poco más bajo Ahora sí, vuelve a ensayar a ver cómo quedó Si Adelito se fuera con otra Si Adelito se fuera con otra Yo lo seguiría por tierra y por mar En un buque de guerra Por tierra y por tierra en un tren militar Y por tierra en un tren militar ¿Cómo quedó? Mejor Ah, listo ¿Quieres así o quieres que la abuela ajuste un poquito más? Un poco más y ya Abuela, último ajuste, un poco más Sí Listo, vamos a probar Si Adelito... Si Adelito se fuera por tierra Yo lo seguiría por tierra y por mar Va muy bien, va muy bien Solo que él se fue con otra Pero no importa, usted lo siguió Anda, sígalo hasta que lo alcances Por mar en un buque de guerra Ajá Y por tierra en un tren militar Ajá Y si lo alcanzas, ¿qué le haces a Adelito? Por haber sido con otra Ah... ¿Le haces un juicio militar? Sí Listo, le hacemos un juicio militar a Adelito ¿Cómo quedó? Pues mejor ¿Entonces lo aceptas así ya? Sí Abuela, listo Sí ¿Qué más quieres decirle hoy a la abuela? Que le agradezco por estarme acompañando aquí Y por haber estado al pendiente de mi reñeño Listo Ahora vamos a mirar si tú te aceptas Vuelve a observar en ese espejo grande tu imagen Preferiblemente desnuda Y observa cómo te parece Pues creo que tengo un poco de sobrepeso Entonces que la abuela haga un ajuste Abuela Un pequeño ajuste Ok Retírale un poquito ahí a tu nieta Que te quite, ¿qué? Los pechos Un poco de panza No, abuela, los pechos no No, porque queda como una tabla Los pechos déjaselos como están, abuela Que te quite, ¿qué? Un poco de panza Abuela Que le quites un poquito de panza Pero poquito porque de pronto queda despansada Listo, observa ahí en el espejo a ver si te gusta Pues se me hace que tengo la cara un poco redonda Abuela Que le pongas larga la cara como un pepino No tan larga Ándale, abuela Tu nieta la quiere más alargada No tan redonda La quiere como un pepino O como un Como un maíz De esos de la milpa Observa si te gusta así alargada como quedó Sí Eso se ve muy raro O se ve alargado como una tusa de maíz Es que no me le quitó tanto Abuela, le quitaste mucho Quedó muy rara así tan alargada Vuelvele a poner Ok Vuelve a mirarla y el espejar cómo quedó Queda mejor Pues resulta que esa es la tuya Esa es la cara que el universo escogió para ti La abuela en realidad no te quitó Hizo que te iba a quitar a ver qué cara hacías Pero te dejó la original de fábrica Porque la abuela sabía que el universo sabe cómo haces las cosas Vuelvele otra vez a mirar Ahí en el espejo Esa es la tuya original Porque los chinos se hacen muchas caras Pero son imitaciones O son de silicona En cambio la suya es toda original, natural Sí ¿Te gusta? Sí, la hija es que es nada Claro, es que está muy bien hecha Muy bien proporcionada Si uno le quita, ahí mismo se da uno cuenta que le quitaron Entonces ya no es Quítale los pómulos y verá cómo queda Chupada Sí Quítale la frente y quedes hundido ahí todo raro No, pues sí No, 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 así está muy bien proporcionada Entonces envíale mucha aceptación ¿Qué más quieres cambiar aprovechando que ahí está la abuela? Pues que pueda expresarme mejor Poner en palabras las emociones Abuela, eso sí te toca a ti Abuela, eso sí te toca a ti Porque con esa facilidad de expresión que tú tienes, abuela Con esa psicóloga natural Dale su herencia a tu nieta Ya tú donde estás, abuela, no necesitas eso Dale su herencia a tu nieta Esa capacidad de expresión ¿Por qué? Pues Y me dices cuándo abuela Porque vamos a probar Abuela, 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 abuela. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a probar cómo quedó. Vamos a imaginar que vas a dictar una charla hablando de las mujeres, de Aguascalientes y los sitios turísticos de interés. Es una charla imaginaria, es para practicar. A ver cómo quedó la elocuencia que la abuela acaba de colocar en ti. ¿Por qué? ¿De las mujeres y las patas turísticas? Sí. Ok. ¿Cómo es? Saluda al público antes de comenzar. Les dices el tema que vas a tratar. Les hablas de las mujeres que, si son de Aguascalientes, es porque las mujeres son muy ardientes. Y luego los sitios turísticos. Ok. Bueno, este, buenas tardes a todos. Les vengo a hablar de, a presentar esta ciudad muy bonita llamada Aguascalientes. Quártir, ubicada en la República Mexicana. Y, pues, voy a hablarles un poco de su población y de las partes turísticas que pueden visitar. Las mujeres de aquí son generalmente mujeres muy trabajadoras y muy dedicadas a su casa, a sus familias más que nada. Y pues puedes encontrar que incluso hay cursos donde, ay creo que me falta más. No, 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 póngale un poquito, si le falta más póngale un poquito, recuerda que estamos practicando. Esto es un ejercicio como hacen los militares, como hace la defensa civil, como hace la Cruz Roja, ejercicios. Es la práctica lo que hace el maestro, pero vas muy bien, empezaste súper bien. Entonces ponle un poquito más y vuelve a empezar. Ahora con ustedes la licenciada Brenda. Quien aportará a su conocimiento mucho de lo que ella sabe. Con ustedes, Brenda. Hola, buenas tardes. Vengo hoy a presentarles esta ciudad que se llama Aguascalientes, aquí en el país de México. Para que la conozcan un poco mejor y se animen a venir. Los temas que hablaremos serán un poco de su población, el sector de las mujeres y la parte turística, qué lugares pueden visitar. Aquí en la población femenina, pues suelen serán mujeres muy trabajadoras, incluso jurídicamente, pueden tomar talleres o cursos que imparten ellas, ya sea desde bailes, hasta clases de artísticas. Y también, pues pueden visitar varios lugares como los zonas de la Catedral, que tiene una iglesia muy bonita y una plaza donde pueden pasear y van a encontrar muchas cosas. A su vez, a su vez están partes turísticas que pueden visitar, pues tenemos varios museos y pues hay diversos balnearios en los tiempos de calor que pueden visitar por acá. Súper, sumamente claro y conciso. ¿Cómo te sentiste? Pues al principio batallé porque me costaba tener como, ordenar las ideas, como que tenía que tomarme un tiempo. Es que todo lo que vale cuesta. Sí. Abuela, danos tu opinión, ¿cómo lo hizo tu nieta? Pues lo hizo bien, nada más si a veces necesita tomarse un tiempo para aclarar sus ideas y después ya puede exponer lo que quiere decir. Muy bien, abuela, y esta es la primera práctica. ¿Usted se imagina cuando lleve cinco? Sí. Va a estar súper bien. Va a mejorar. Mucho, mucho. Entonces, abuela, ¿ya el complejo quedó retirado? Sí, nada más que siga practicando. Listo, estamos de acuerdo. Me costaba aceptarme. ¿Ya se aceptó? Sí. Me costaba abrirme y confiar en los demás. ¿Ya abriste bien ese corazón de tu nieta? ¿Sí? Listo. He tenido tendencia a la creatividad. Eso hay que dárselo a si, abuela. Es creativa. La fantasía. Sí, de hecho, ella quiere ser escritora. Bueno, no, entonces déjales a abuela, no le toques la fantasía. Déjasela, que la va a necesitar para cuando empiece a escribir. Vamos a otro punto. Batallaba mucho para pronunciar la R. Y ya viste, abuela, que la pronuncia perfecta. Sí. Entonces dile que no vuelva a batallar. ¿Para qué? Ok, no, no vas a volver a batallar en eso, tú ya puedes pronunciar. ¿Listo eso? Sí. Me costaba poner límites y me guardaba las cosas. ¿Qué hacemos ahí, abuela? Pues, primero tiene que ver, tiene mucho que ver poner un límite con lo de saberse valorar. Porque si no, entonces no va a poder ponerlo. Estamos de acuerdo que primero se valore ella para poder saber cómo poner los límites. Brenda, una orden de la abuela. Y donde manda abuela, no manda nieta. Ella está dos ramas por encima en el árbol genealógico, el árbol familiar. Y es una orden. ¿Qué te valores? Brenda, te vas a querer mucho y valorarte primero. Y en base a eso vas a poder decir sí o no cuando tú lo sientas y podrá poner esos límites contigo y con los demás. Perfecto. Tenía miedo a las arañas. Abuela, ¿eso se originó en la vida actual o alguna vida anterior? ¿Vida anterior? En una vida anterior. Vamos hasta allá para averiguar qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Ayer era hombre o mujer? ¿Hombre? Eras hombre. ¿Y qué te sucedió con arañas? Se veía muchas arañas. Y... Era oscuro. Había muchas arañas y era un lugar común. Podía... No había puertas ni ventanas. ¿Y ahí estaba yo? ¿Y ahí estaba yo? ¿Y cómo te llamabas allí? No sé, no me viene ningún nombre ¿Y cómo eras? ¿Eras blanco, moreno? ¿Indígena? ¿Nombre? ¿Negro? Negro y era alto ¿Eras casado o soltero? Soltero ¿Con quién vivías? Estaba en ese lugar solo Listo ¿Y mueres allí o lograste salir de ese lugar? Listo Solo sé que ese lugar era como refugio Y ahí pasaba el tiempo pero... Estaba sentado en un solo lugar porque sabía que había muchas arañas Escondidas entre los lugares ¿Algunas arañas te picó? No ¿Las perdonas si te causara un susto? Sí Entonces perdónalas Ahora que sabemos que no es de la vida actual ¿Le retiras también ese miedo a Brenda? Sí Entonces retiraselo completo total Punto siguiente Me dormía tarde porque me daba temor ¿Retiramos el temor para que puedas dormir a la hora habitual, normal? Sí Sí Listo, retíralo Punto siguiente No he tenido novio Abuela, ¿qué le aconsejas a tu nieta? Pues que se abra más a sí misma, salga más y conozca a la gente Abuela, dale la orden Donde manda abuela, no manda nieta Entenda, ahora vas a salir, vas a disfrutar tu vida, a expresarte como tú eres y a darte la oportunidad de conocer gente Que te conozcan a ti Abuela, dale a tu nieta toda esa sabiduría que tú tienes Dase la herencia, ya tú no la necesitas Listo Abuela, ya estamos terminando Antes de despedirnos, ¿le quieres decir algo más a tu nieta? Sí Que se cuide mucho, que valore mucho la vida y la disfruta Y exprese todo el cariño que tiene con sus seres queridos Y haga lo que ella quiera Sería todo Bueno, abuela, lo que sigue es despertar a tu nieta Pero yo no la voy a despertar ¿Cómo la voy a despertar yo con esa abuela tan querida y tan inteligente que tiene? No, que se encargue la abuela de despertarla Abuela, ¿la despiertas tú? ¿Sí o sí? Sí, yo la despierto Bueno, hágale, pues la despierta bien contenta, bien feliz Alegre Brenda, cuando despiertes vas a despertar a la cuenta de tres Pero te vas a sentir en paz, muy feliz Y vas a recordar cada cosa de la que viste aquí Uno, dos, tres ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Qué sensación tienes? Pues ahorita me siento en paz, nomás un poquito mareada No sé por qué Porque te levantaste muy brusco, te levantaste muy rápido La abuela te despertó y ahí mismo como un resorte mexicano, brincaste Sí Sí, pero así me siento más en paz y tranquila Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las mexicanas que se sienten en paz y tranquila Para enseñanza de otros, ¿permites compartir la experiencia? Sí Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película y cómo descargarla a tu computador Ok Voy a suspender la grabación Entonces, ¿cómo te sientes? Pues en paz, tranquila, alegre Y pues siento que mi voz se escucha mejor ¿Y qué le quieres decir a tus fans? ¿A mis fans? Pues que no los conozco, pero que los quiero mucho y que pasen un buen día a todos Entonces, ahora sí, nos despedimos Bueno, muchas gracias Adiós Adiós Te pongo en contacto entonces con mi nuera Gracias Adiós 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 Adiós